Un video, Roman Reigns no es lo suficientemente hombre para venir aquí esta noche para recibir otra paliza a manos de Brockless Y Brockless se va al ataque, le iba a dar con la silla acelerante a la desencarnada de las intenciones De por si entró en muy malas condiciones aquí al ring Roman Reigns ¡Oh! F5 sobre el metal de los peldaños Señalaste, viene de tremendo linaje y espero que eso lo ayude a ponerse de pie Dos semanas seguidas recibiendo ¡Victoriosa! Hay que darle créditos también, ¿no? Igual que hay que darle créditos a la valiente Mickie James Que yo creo que en realidad no se da cuenta que también está haciendo ¡Miren eso! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Miren eso! ¡Oh! Y de ahí, Samu y la Samuana brutalmente abrigada Brinca encima, enganche de pierna, uno, dos y le puede contar hasta... Gracias por invitarme y soportarme, digo, eso lo digo yo ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! El recogado T.J.P. lo desbarataron con esa movida Y viene por lo alto, Moncefali ¡Ay sí, qué ché! ¡El relevo guarda, milísimo! ¡Wow! ¡Qué giro! ¡Qué poesía movimiento! ¡Qué impacto! ¡Uno, dos y tres! ¡Y eso! ¡Se ha acabado! Quizás deberías comenzar a vos creer allá donde se harta la gente de comida Porque tú serías un don nadie sin miedo Si, Mr. Rogers sería todavía campeonista continental Todavía sería una gracia para Estrella Todavía sería un Mr. Largo ¡I can't fight! ¡¿Ah?! ¡El mapa! Hola, Miss, ¿cómo estás? ¡Oh! ¡Un momentito, Misura se ataca! ¡Pero a Rolins y a malo! ¡Sombroso! ¡Papá! Están cortados con la misma tijera Son gente de mi... Bueno, tú sabes que la ignorancia es osada, ¿no? Cuando tú desconoces el peligro que corres ¡Esta lleva de confianza, claro! ¡Oye! Y ataca ahora fuertemente con antebrazos en la cara y tiene una bofetada a Asuka No sé cómo se llama, pero comenzó muy bien ¡Oh! ¡Y ya con esa patada la noquearon! Mira, hasta le rompió las medias La dejó llena de huequitos A lo mejor le pateó la mandíbula ¡Uno, dos! La verdad es... Y tú... Vas a seguir sufriendo porque sabes que no me puedes pensar ¡No! Tú verás, cada una va a salir mejorada de esto ¡Mejor para ellas! ¡Wow! ¡Se acabó esto! ¡Se acabó! ¡Eso es en serio! Que cada una haga lo que tiene que hacer por su carrera ¡Esto se veía venir! ¡Qué bueno que yo lo visualicé antes! ¡Ja! Y no me creían ¡Ahí tienen! ¡Ahí tienen! ¡¿Qué le pasó?! ¡Eso es oficial! ¡El asunto es en serio tratado de sorprender! ¡De hecho, saca de concentración a Strom para que ataque Seymes! ¡Bueno! ¡Siempre la ayudita! ¡A toda la máquina y lo aplasta contra la esquina! ¡Bronstrom lo carga como si fuese un bebé! ¡Ah! ¡Qué poder! ¡Qué impacto brutal que contra Luna! ¡Enganche! ¡Uno, dos! ¡Y esto se acabó! ¡Potrías convertirte en la cuarta miembro de absolución! ¡Gracias por la oferta! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Eso es cortecido del río! ¡Fácilmente Rottal va a arrancar el brazo del hombro a Madden Rose! ¡Curt! ¡Curt! ¡Es tu responsabilidad, Kurt! ¡Curt! ¡Esto es un trangado! Y Anderson aquí en acción entre equipos ¡Lazo! ¡Otra más cortesía Anderson para Kélix Axel! ¡Sí! ¡Mientras no Gallos! ¡Ahora sí que ya no lo veo diferente a cómo va a suceder! ¡Sí! ¡Nagic Kélix le acabaron la baja misura! ¡Aquillo trae el gancho! ¡1, 2 y esto se acabó! ¡El homenaje a las grandes luminarias en la víspera de WrestleMania! Bueno, esto es mano a mano Se supone que solamente esté el rinoceronte Pero él viene siempre acompañado por su... ¡Vamos! Al ataque tratando de finiquitar el asunto Enganchando un paquetito ¡Oh! Y lo entonó todo ¡Desafinado! ¡Lo desafinó absolutamente! En televisión universal Creo que se necesita más que eso para llamar la atención En el que comienza la acción Yo te voy a decir que Sina no va a desfallecer No va a dejar de seguir increpando al Undertaker Incitándole a que responda positivamente ese reto para WrestleMania Pero lo pueden implementar contra otra vez Ahora sí, ni sería todo para él, yo creo Agarra Infernal Sina buscando liberarse No puede ¡Ira se aporta del peligro! ¡Carga! ¡A Kain! ¡Peligro para Kain! ¡Cuidado! ¡Que no me ajuste la actitud! ¡Dobla! ¡Y rompe la vez a Kain! ¡Y si no lo ocurre! ¡Legas la pierna! ¡1, 2! ¡Y si haces nada! ¡Y si haces nada! ¡Me decepcionas! ¡Me defraudas! ¡Sure as hell let Kain down! ¡Y con toda certeza que me decepcionas a Kain! Pero más importante, ¡Más importante que te dejas perfectamente En claro a cualquier persona que jamás creyese en el Undertaker Y tú eres alguien a quien No te importa en ellos Solamente te importa Por el bien de todo lo que es bueno dentro de este ring Que te voy a ver la próxima semana Otra semana de decepción